Hola, hola niños, ¿cómo están? Hace tiempo que no nos vemos, pero hoy día tenemos una nueva clase de historia. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Grecia, de cómo era esta civilización? ¿Cómo se había formado? ¿Cómo era su clima? Bueno, hoy día vamos a empezar a estudiar otra civilización, la civilización romana. Ahora te voy a mostrar una presentación que preparé para ti. Bueno, la civilización romana existió un poquito después de la civilización griega y mucho tiempo estuvieron los dos coexistiendo. ¿Ya? La civilización romana aprendió mucho de la griega, tomó muchos elementos de la civilización griega y los hizo propios. La civilización romana fue gigante, fue gigante, gigante, gigante. Y ahora te voy a contar un poco de su historia. Los romanos se ubicaron en la península itálica, al igual que Grecia, también estaban en una península. Una península que estaba bien cerca, aquí estaban los griegos y en esta zona estaban los romanos. Estaban en Europa también, al igual que la civilización griega. Y ellos se fundaron a las orillas del río Tíber. Esto fue muy importante, ya que les permitió cultivar y desarrollarse como la civilización que fueron. El territorio que se ocupaba en esta península estaba rodeado por el mar Tirreno, por el mar Adriático, por el mar Jónico y obviamente por el mar Mediterráneo. El territorio que habitaban en los romanos era montañoso, pero a diferencia de Grecia, no era tan montañoso, sino que tenía varios valles y varias llanuras que les permitían cultivar. Habían unos montes que atravesaban toda la zona de la península itálica, que eran los montes apeninos. Y en la parte superior, acá donde tú ves esta nieve, estaban los Alpes. ¿Cómo influyó el clima, la geografía, para el desarrollo de la agricultura? Como ustedes ya saben y lo vieron en la inglesa, el clima es muy importante. El clima de los romanos era un clima mediterráneo, templado, con estaciones bien marcadas, veranos calurosos, inviernos fríos. Pero al estar en una península del mar, igual actuaba como moderador de la temperatura. La temperatura influencia en la temperatura, ya sé que se llama húmedo, por lo tanto que no sea tan caluroso ni tan frío. Como te dije antes, a pesar de que era montañoso, tenía muchas más llanuras y valles que permitían cultivar. Todas estas características hicieron de Roma una civilización que se dedicaba a la agricultura, una civilización campesina en sus inicios. Y lo principal que producían ellos era el cereal, las hortalizas y las verduras. Mare Nostro, como te dije, donde estaba Roma era una península rodeada por varios mares. Entonces el mar, a medida que Roma fue creciendo, se fue transformando en algo muy importante. ¿Por qué? Porque les permitió desplazarse, comerciar con otros pueblos, conocer otras civilizaciones, conectar con Grecia. Además de eso, ellos a este mar le llamaban, al mar Mediterráneo, que comprendía estos mares más pequeños que estaban, que rodeaban la península. En realidad, ellos le llamaron el mar Enostro, que significa nuestro mar, porque toda la zona que estaba alrededor del Mediterráneo en algún momento, llegó a ser de los romanos. Como te había dicho, los romanos aprendieron muchas cosas de los griegos. En sus inicios, cuando recién existía Roma, ellos creían seres sobrenaturales. Entidades que estaban relacionadas con la naturaleza, como el fuego. Pero cuando se empezaron a encontrar con las poligriegas, los romanos asumieron a los dioses griegos, pero les cambiaron los nombres. Les pusieron nombres como relacionados a los planetas Marte, Neptuno, Plutón, Júpiter. Habían varios planetas asociados a los dioses romanos. Entonces, podríamos decir que en ese entonces eran politeístas, porque aprendieron esto de los riegos. Pero sin embargo, a medida que Roma fue creciendo, porque fueron conquistando otros terrenos, empezaron a aparecer como religiones del Medio Oriente, como el culto a Isis o el culto a Mitra. Y ya al final, al final, los romanos adoptaron la religión cristiana. Cuando ya eran un imperio, cuando ya el imperio se estaba acabando, al final, al final de su existencia, ellos se volvieron cristianos. Le hacía que uno de sus emperadores reconoció el cristianismo como una religión. Aquí en estas imágenes tenemos a los dioses romanos, que muy relacionados con los griegos. Después acá tenemos el culto a Isis. Y finalmente abajo, tenemos cuando ya los romanos se volvieron al cristianismo con la figura del Papa. La mitología romana era bastante pobre, la verdad. No tenía mucha mitología, sino que se tomaron también de la mitología de los griegos. Y el mito más importante que hubo fue el mito de Rómulo y Réumo. Ya que eran dos hermanos gemelos, que en algún momento los abandonan en un río, y los recogió una loba y los crían. Y cuando ya estaban más grandes, cuando iban a fundar las ciudades, porque ellos eran herederos de un rey, cuando iban a fundar las ciudades estaban en una discusión por el límite de la ciudad, y Rómulo mata a Remo. Y al sentirse tan mal, funda esta ciudad que se llama Roma. La sociedad romana se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran los, podríamos decir, los que tenían más dinero, más educación. Eran todos ciudadanos porque descendían de los fundadores de la ciudad. Ellos tenían todos los derechos. Ellos votaban, o sea, no votaban, pero participaban en las asambleas, que era como ellos decidían ciertas cosas, podían ir al Congreso. Eso eran, eran parte de las decisiones. Después teníamos a los plebeyos, que fueron esta gente, cuando ellos fueron conquistando terreno, toda la gente que conquistaban eran parte de los plebeyos, porque no eran hijos de los fundadores de la ciudad. Ya ellos, pero los plebeyos eran muy importantes porque eran los que trabajaban, eran los artesanos, los comerciantes. Entonces, también tenían muchas riquezas y aportaban muchas riquezas. Y finalmente estaban los esclavos, que no tenían ninguna libertad, ningún derecho. Eran generalmente prisioneros que tomaban, cuando conquistaban terreno, estaban en guerra y se llevaban a ciertas personas como presos y los usaban como esclavos. Después, vamos a hablar de la ciudad romana. ¿Tú no te acuerdas de la ciudad griega, que tenía grandes espacios públicos, donde la gente iba a conversar, donde se juntaban? Bueno, la ciudad romana era muy parecida. Aquí en esta imagen podemos ver algo muy importante en la zona acá arriba, que eran los acueductos, que fueron construcciones gigantes que hicieron de concreto para trasladar agua a la ciudad. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Tenemos templos, podemos ver el anfiteatro. Aquí una parte muy importante de la ciudad, que es el foro. En el foro la gente iba a hacer comercio, iban a enterarse de las noticias de la ciudad, iban a comprar cosas, a vender cosas. También pasaban al templo, que estaba muy cerca. Después tenemos el circo romano. El circo romano eran las carreras de caballos. No sé si en algún momento has visto alguna película donde serán unos carros tirados por caballo y atrás va un hombre manejándolo. En el circo hacían estas competencias. En el anfiteatro estaban los gladiadores. Y también ellos adquirieron, también de los griegos, el teatro. En el teatro habían obras que, al igual que en Grecia, solo eran protagonizadas por hombres. Y también eran ciudades amuralladas para protegerse de lo que estaba fuera de la ciudad. La arquitectura, y aquí te decía que íbamos a hablar nuevamente. La arquitectura, los romanos, nos legaron a nosotros grandes obras. Grandes obras de ingeniería, gigantescas. Ellos les llamaban las construcciones monumentales, que eran muy grandes. ¿Para qué? Para ellos como confirmar su poder. A través de estas grandes construcciones que hacían, le decían a todos los otros pueblos que ellos eran los más poderosos. ¿Cuáles fueron las construcciones que crearon los romanos? Primero, la bóveda. Hay muchos edificios que tienen unas cúpulas redondas. Eso es la bóveda. Y fue creada por los romanos. También las calzadas. Hay una frase, de hecho, que yo puse en la primera diapositiva, que dice, todos los caminos llegan a Roma. Y esa frase da origen porque en Roma se hicieron muchas calzadas, muchos caminos que daban al centro de la ciudad. Y a medida que el terreno se fue agrandando, que fueron conquistando, había más y más calzadas que en algún momento se unían y llegaban al centro de la ciudad. También tenemos los arcos del triunfo. En Europa está lleno de arcos del triunfo, que es donde llegaban los guerreros victoriosos. Llegaban y pasaban por aquí. Y eso significaba que habían triunfado. Y además era para mostrar su poder, más que nada. Y esto es lo que te hablaba en la diapositiva anterior, que eran los acueductos. Los romanos crearon grandes puentes de piedra, de concreto. Empezaron a utilizar un material que no se ocupaba antes, que era el concreto y el hormigón. Entonces, crearon estos acueductos que les permitían traer más agua a la ciudad. Y además de eso, puentes que les permitían unir sectores. Ahora, vamos a hablar de un tema muy interesante para mí, que es la economía. Los romanos, como te dije en un principio, partieron siendo un pueblo américor. ¿Cierto? Ellos cultivaban, cosechaban, y de eso vivían. Sin embargo, a medida que fue creciendo la civilización romana, empezaron a conquistar terrenos que se dedicaban a otras cosas, que se dedicaban a las armas, a la artesanía, a la creación de herramientas. ¿Y qué fueron haciendo mientras la expansión? Las ciudades se fueron especializando en ciertas cosas. Una ciudad se especializaba en producir vid, que es la planta de la uva. Otra ciudad se especializaba en la artesanía. Otra ciudad... Y tenían como funciones específicas. Y cuando ya se desarrolla el transporte marítimo, los barcos pudieron comerciar con sectores muy, muy lejanos de Oriente, de Asia, de China. Fueron y trajeron cosas de lujo, vidrios, joyas, que les permitió también ser más poderosos, porque les podían contactarse con todos y traer esos elementos. Y aquí una de las herencias más grandes que nos dejaron los romanos, que es el derecho romano. Ellos, para todo lo que hacían, tenían leyes. ¿Ya? Y el derecho romano es un conjunto de leyes que rige todo, que regula la vida social, la vida familiar, las relaciones comerciales, laborales, todo está en el derecho romano. En algún momento se obligó a los patricios a poner esto en un documento que se llamó la ley de las doce tablas, porque al transmitirse de forma oral se iban cambiando, como cuando jugamos al teléfono. Y hasta el día de hoy, todas las personas que estudian leyes en la mayoría de los países del mundo deben estudiar el derecho romano, porque es la base de la justicia y es la base también de muchas de las constituciones de los distintos países. La vida cotidiana. Aquí tenemos harto que hablar. ¿Ya? La vida cotidiana era tranquila. Las mujeres estaban en la casa, cuidaban a los niños. Hasta los siete años los educaban las mamás, las mujeres de la casa. Después de eso estudiaban con los profesores, con maestros, que se llamaban las distintas disciplinas que eran muy parecidas a las de nosotros hoy en día. Lenguaje, ciencia, geografía, matemática, música, arte. También, la educación no era obligatoria. Entonces, no todos los niños estudiaban. Habían algunos que a los siete años seguían en la casa y se ponían a trabajar con la familia. Otros que estudiaban hasta los doce y otros que seguían estudiando y preparándose para distintas labores en el gobierno o militares. Generalmente estudiaban los niños de las familias con más dinero. Los otros niños no podían estudiar porque tenían que ayudar en la casa. Las niñas, en general, no estudiaban. Y si estudiaban, estudiaban de los siete a los doce años cuando se los permitían. Para que aprendieran a leer, para que aprendieran las leyes, para ser unas mejores ciudadanas. Y aquí hay algo muy importante que la sociedad romana, al igual que la griega, era patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, generalmente el hombre mayor de la familia, era el que mandaba. En el caso de Roma, el hombre de la familia era el dueño de todos y de todos, de todas las personas que conformaban la familia. Él podía venderlos sin quería, podía castigarlos, que incluso podía quitarles la vida. Si alguien hacía algo que no correspondía, le podía quitar la vida. A los romanos les gustaban las fiestas, les gustaban los grandes banquetes, les gustaba salir, les gustaba estar con sus amigos, pero generalmente eran solo los hombres los que hacían esto. Las mujeres también, pero se juntaban de forma más silenciosa y generalmente sin presencia de otros hombres. Algo muy importante para los romanos, que también era para los gringos, eran los momentos de ocio, los momentos de creatividad, el cuidarse. Entonces, los romanos eran, iban mucho a las termas o baños públicos y ahí habían tinas calientes, habían bibliotecas, habían jardines y pasaban bastante tiempo ahí. Y sus vestimentas eran sencillas como las que puedes ver en el imaginero. Aquí esta imagen tiene un error y es que los romanos usaban una toga blanca. Todos los romanos que eran ciudadanos usaban una toga blanca. Si tú no eras ciudadano, no podías usar la toga blanca. Y cuando eras un cónsul, de estos que trabajaba con la política, usabas la toga blanca con un pañuelo rojo. La organización política de Roma fue bastante compleja porque fue una civilización que duró muchos años, muchos, 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 muchos años. Entonces, cuando recién partieron, ellos tenían una monarquía. La monarquía es cuando hay un rey que dirige todo, ya, que es el que manda a todas las personas que no lo eligen, sino que tiene el poder porque era dueño del lugar en algún principio o porque en alguna sociedad era porque Dios le había dado ese poder. ¿Ya? El primer rey de Roma fue Rómulo. ¿Se acuerdan que les conté la historia de Rómulo y Rómulo? El primer rey de Roma fue Rómulo. De Roma fue Rómulo y después de eso hubieron seis reyes más. Algunos reyes heredaron el poder, como te decía antes, se lo heredó otro rey y hay algunos que lo eligieron las familias más importantes, pero muy poco pasó eso. Después de que pasó la monarquía, en algún momento hubo un rey que creyó que estaba por sobre todo el mundo y quiso mandarlo todo y ahí los patricios que eran los más poderosos de la ciudad se enojaron mucho y lo echaron, lo expulsaron de Roma y decidieron hacer una nueva forma de gobierno y ahí comenzó el periodo de la república. ¿Ya? Entonces expulsan aquí a este rey Tarquino y comienza la república. La república es una nueva forma de gobierno donde se eligen dos gobernantes que uno, por ejemplo, si uno inventa una ley ya de vamos a quitarle todas las papas a la gente, este otro rey lo puede vetar que se llama, que es decirle que no. Entonces entre los dos se tenían que poner de acuerdo en las leyes. Así dividían el poder y no pasaba lo que pasó con el rey anterior. ¿Ya? Las leyes, siempre que se creaba una ley se conversaba con los cónsules que eran un grupo de hombres mayores y generalmente, o sea, los cónsules, perdón, hablaban con el senado que era un grupo de hombres mayores generalmente, los padres de familia más importantes y discutían las leyes antes de que fueran legales. Y finalmente viene un periodo muy importante junto con la república, uno de los que más duro, que es el imperio. En este momento, en el imperio, en esta forma de gobierno, llegó un momento en que Roma es tan grande, tan grande, tan grande, tiene tanto terreno que ya no la podían controlar. Ya habían guerras al interior de Roma por el poder, porque se querían quedar con el poder. Entonces, ya la república no estaba funcionando. Y en algún momento, todos los senadores deciden entregarle todo el poder a una persona. Y esa persona es el emperador. ¿Ya? Esta persona podía decidirlo todo. Las leyes, el control del ejército, a quien le le daba su cargo, era el dueño de todo. Cuando recién esto empezó, fue un apogeo para Roma. O sea, Roma era la más grande, conquistaban terrenos, tenían mucha riqueza, pero en algún momento, al crecer tanto, volvieron a haber problemas, volvieron a haber guerras, volvieron a haber conflictos. Todos los estaban tratando de invadir. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Fue dividir Roma, el Imperio Romano, en dos. Y ya con el tiempo no se sostuvieron porque los atacaron otros pueblos y finalmente el Imperio Romano se acabó. Roma fue una civilización tan grande y ahora traté de contarte lo máximo que pude en un ratito cortito. Si quieres saber más, te invito a investigar, averiguar, porque hay mucho que aprender de la civilización romana. Entonces, espero que te haya gustado, espero que hayas entendido lo que te quise contar y ahora vas a realizar una actividad que te voy a dejar. Nos vemos muy pronto, que estés muy bien y un abrazo muy grande. Adiós. Gracias. 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 Gracias.